Estoy festejando a mi canal El Sonido Metrópolis, le damos las gracias por confiar en nuestra labor musical. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no apoyar a nuestra gente? ¿Por qué no apoyar a los talentos mexicanos? Juniors Cumbia nos trajo este tema y lo voy a escuchar por primera vez como ustedes lo van a escuchar también. Espero les guste. Si sintió la puntita bien rica, imagínate lo que viene. ¡Juniors Cumbia! ¡Mallín y Dale! ¡Alevenzario Metrópolis! ¡Bananos y bolanos flexicidos! ¡Ja! ¡Víctor Rosete! ¡Qué sentimiento, Julios! ¡Y el Simotaxi! ¡A nosotros! ¡Aleven, conden! ¡Directamente desde Ciudad Mesa, México! ¡Juniors Cumbia! ¡Mallín y Dale se apoya, mira que es ahora! ¡Eh! ¡Eh! En este momento, te voy a declarar lo que siento. ¡Ese chavo a fuerte y el chavita! ¡No puede hablar! ¡Los vemos en su pieza! ¡Y si si neta quisiera yo ser! ¡Tiene que rico! ¡Ah! ¡Mi corazón está latiendo! ¡Anda! ¡Eso emoción que me hace! ¡Así bonito! ¡Con presencia me derrito! ¡Para Chava y de Santa Fuerte! ¡Todo esto! ¡Puéntela a los cargas para Luisito Yacho! ¡Ese chico! ¡Ese chico! ¡Puéntate a los cargas que quiero hacer! ¡Eso es un santo! ¡Vhoodo! ¡Ese chico! ¡G pseudo! ¡A nos han hecho los cargas para Luisito Yacho! ¡Y finalmente duro de tu amor! Malditos Vázquez, Cholo, Cholito, Guerra, Cacer, El Pollo y El Ocio, el sabor, Ale, Mi Princes, J.K., Mayim Bezo para Princes, Coté, Pequen, Pequen, Pequeños Arcoíris, Chico Santo, Troncitos, Atención 13, Negritos Saburay, J.K., Antimo's Plus, Princes, J.K., Mayim Bezo, Que no es todo lo que siento Déjame que por las noches no pueda dormir Si no es tan quisiera yo sentir Mi corazón está a la cara Dejado el chole, panchón loco Que me hace estar ya La ciencia me derritó Y aquella sorpresa Todo esto fue posible Cuando te enamora ¿Qué dices? Estamos muy enamorados Me brindó Que la vida nos brindó Tradúcemelo Tu amor eterno Como me hace la convicción Solo te pido una caricia Tenemos que regresar a la calle, güey Y tenemos que regresar a la calle Tu amor eterno Pando a perros, dino, poca y sargento, el max El amigo Sammy Una magia de mis manos ¿Así? Tu cuerpo de vibrar A ganito, a salsero, a chali de Zabaleta Escuigla de San Lucas Niños de Pedregal Venga ese tamo, tamo Tamo, tamo, pa Directamente desde Ciudad Mesa, México Echa nomás, amorcito Me gustó el tamo El simolei Tamo, tamo, tamo Asá de Granos, Mr. Cheque Santez, las caras, pato y herminos Caballeros 13 Vos Salomán Vámonos los jóvenes de Rosito Paninachas Báilenos Depende, sus hermanacas Tony, Brian, Brossi En ese chores, esa es el sabor Venga La maquina Constructora Venga Todos los gocopentes Para cantar con el borrego y mi niño Mamán Lucha Más allá el mocho Organización Ranchazo Rechazado ¿Con quién? Guadalupe Scotland Balón Chabélo 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 Oye, Julio Subia Yo te prometo Buenas promesas y promesas Mi corazón está latiendo Esta emoción que me hace estallar Con tu presencia me derrito Y empiezo a soñar Todo esto fue posible Cuando te pude enamorar Que la vida nos brindo Yo te prometo Para la bomba y empiezo para Rebeca De parte del vaquero Que le canta desde el barral La dobleza de corazón El pañino y samurái Yo te prometo amor eterno Y cuidaré tu corazón Y unos rubios La magia de mis manos BOMBS 80 Cholo Chiquitiano El reto Miguel Chambano San José Azatlan Con el lado latino El Harry Potter El Harry Potter Así parece ¿Eh? ¡Ah! Que bonito organito ¿Eh? Para Junior Schum Que al menos cumplió años Felicidades Julio Acá tu regalo ¡Eh! Dice Sabó Sabó A ella imagina Sonidos y poner Mi pasado fue triste Mi presente no lo sé Pero mi futuro Eres tú Nancy Nunca lo olvidaré ¿Con quién? El Pato Allá en la Barranca Otra Puebla Échale, échale, échale Y separarnos de la reforma Yo te lo siento Yo te lo siento Ajá En este momento Se llama la canción Todo lo que siento Yo te prometo Que por las noches No pueda dormir Por las promesas Sin nada Tal quisiera yo sentir Me están preguntando Los del Facebook ¿Cómo se llama? Está latiendo Hola, vayas a subir, güey No se le hace Estallar Digo sola Con Simón En cine Hoy empiezo a soñar Todo esto fue posible ¿No te lo sientes? Cuando te pude En la Barranca Chacú Aprovechemos los momentos Ajá Que la vida nos brindó A la calle Villatoro Con tu amor eterno ¿Cómo dice? Con un beso Con mi vida Vaya que sabroso Solo te pido una caricia Para Michoácanos rechazados Guadalupe es contra Yo te prometo Más tiempo carnaval Con fallo 97 Cuidare tu corazón Spider, Chalán, Chabelo Inqui, Pollo, Gratun y Dos El Pachona ¡Pumba! Aquí encontré la fortaleza En donde siempre ¡La clase del Metrópolis! ¿Eh? Porque con hombre Buscan las mujeres Más hermosas Yo sin pensar No te encontré A ti pensando En ti Me enamoré ¡Rosy! ¡El claro! ¡Aferitos cruz! ¡Suscríbete! ¡La sabana! ¡Suscríbete! ¡Mira mi sabor! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué bonito organito Y ellos, miren Saben el amado Y su esposa Porque tocan Puras canciones románticas Como